La Unión Española se consolida en zona de Liguilla. Aprovechó bien la oportunidad de hoy. Ahí aparece el Poli Ruiz. A los 30 del primer tiempo, excelente Rodrigo Ruiz, para el 1 a 0 de la Unión sobre Osorno. Recule que la vuelta está, recule que no va. Sí, hay mejores, hay mejores. Había sido expulsado Luis Rodríguez en Osorno muy temprano. Y a los 4 del segundo tiempo ya había sido expulsado Palin. Y a decir, este partido se estaba jugando con 10 por lado. Y González le pega muy, muy bien. Ricardo González a los 27 del segundo tiempo es el 2 a 0 para la Unión Española. Y aquí veremos el penal que sanciona a don Rafael Ormazábal. Y Johnny Pérez comete falta. Da penal el árbitro. No le muestra tarjeta al portero. Ejecuta a Daniel Fuentes y es al descuento para Osorno. Se apuraba Osorno cuando faltaban 7 minutos. Y se apura Unión cuando falta un minuto. ¡Qué jugada esta! ¡Qué golazo el de Bernal! Alejandro Bernal para el 3 a 1 de Unión sobre Osorno.